hola amiga fashion qué tal cómo están espero todas se encuentren muy bien y estés teniendo un muy bonito día te doy la bienvenida a este vídeo y te agradezco de que estés aquí acompañándome hoy te traigo ideas de outfits casuales con jean 2023 así que si eres de las mujeres que siempre han preferido los jeans o pantalones pues aquí te voy a dejar algunos estilos que se vienen para este 2023 y además ideas especialmente para los días casuales para el día a día de la semana aquí encontrarás mucha inspiración de cómo llevar esta linda prenda de distintas maneras con varios accesorios y zapatos que nos ayudarán a crear un look muy bonito y juvenil si te gustaron apóyame con un like y suscríbete para más contenido y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.